El truco de las fake news, noticias falsas o sencillamente bulos, es que parten de hechos ciertos. Los mezclan con falsas creencias colectivas y terminan colando cualquier cosa, gracias a que la gente contribuye a su difusión porque quiere creer lo que está leyendo. Este es su combustible. Y no me refiero solo a fakes malintencionadas diseñadas para desacreditar a un gobierno u organización, como lo que estamos viendo estos días en la pandemia de la COVID-19, sino también a otros bulos que se difunden con la mejor intención porque sinceramente creemos que estamos ayudando. Aunque al final lo que conseguimos es desinformar. Os cuento cómo funcionan estas noticias falsas. En una primera fase se crea la noticia para manipular y se difunde masivamente el bulo por cuentas de redes sociales automáticas, los llamados bots o robots virtuales que interactúan en redes sociales simulando ser humanos. Estos bulos que se lanzan continuamente solo tienen éxito si los humanos se lo creen o quieren creérselo y siguen difundiendo. Esa es la segunda fase. Alguna gente que lo difunde luego termina sabiendo que era falso y se arrepiente de haberlo difundido. Pero mucha otra gente que se lo creyó nunca llega a saber que era falso. La esperanza de esta estrategia de propaganda digital malévola con alcance masivo se apoya en el dicho cuando el río suena agua lleva. O más concretamente, miente que algo queda. Al final, la suma de muchas noticias así que damos por buenas va formando un marco mental parcial que termina construyendo ideologías. De modo que, si difundimos estos bulos, estamos contribuyendo a manipular a la sociedad. Somos cómplices de quienes lanzan las noticias con intereses espurios, como se demostró que sucedió durante la campaña del Brexit o en las últimas elecciones en EEUU. Por tanto, una noticia falsa se propaga sólo si nosotros contribuimos a su difusión. Y en la mayoría de los casos donde la difusión la hacemos creyendo que es cierta, la fake news tiene éxito porque se aprovecha de una virtud y a la vez una debilidad humana, el sesgo cognitivo de confirmación. Es decir, la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis, dando desproporcionadamente menos consideración a posibles alternativas. Decía que es también una virtud porque los sesgos cognitivos o prejuicios nos ayudan a tomar decisiones rápidas, sin disponer de toda la información. Y esto supuso en su origen una ventaja evolutiva para el ser humano, pues le ayudaba a deducir rápidamente si le acechaba a un depredador o le permitía encontrar comida. Pero ahora vivimos en una selva distinta, la del mundo digital, que se mueve a toda velocidad y seguir creyendo en estos prejuicios sólo nos conduce a tener una interpretación errónea de la realidad, lo cual ya es grave. Pero además contribuimos a contagiar esa desinformación cada vez que compartimos con amigos y familiares una noticia falsa. Seguro que eres suficientemente responsable como para no pasar de todo esto. Y llegado a este punto querrás saber cómo evitar seguir difundiendo noticias falsas. Lo primero lee con atención, dedícale el triple de tiempo que usarías para cualquier otro mensaje. Luego confirma por otras vayas a Maldita.es o a Neutral para buscar estas noticias y ver si ahí ya se ha desvelado que es falsa. Lógicamente, te podrás imaginar que hay fake news que cuestiona también estos sitios web. Cómo no. Pero por su credibilidad no lo dudes, su rigurosidad está bien contrastada. Si no lo encuentras ahí, emplea cualquier buscador web para saber qué se está publicando sobre eso y en qué medios y después informarte bien decide si le das difusión. Pero si encuentras que es falsa, créeme, en el 99% de los casos la persona que te la envió estará muy agradecida de que le hagas ver que realmente se trataba de un bolo. El 1% restante es ese grupo que difunde a pesar de saber que está mintiendo o que la noticia está intencionadamente redactada para confundir. ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente para todo. Tú decides. Difunde con responsabilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!